¿Qué pasa entre la reina Leticia y Doña Sofía? ¿Qué pasa entre la reina Leticia? En las redes sociales. En ella, la reina Emerita, esbozando una sonrisa, acerca junto a ella a la infanta Sofía y la princesa Leonor y la sitúa a cada lado para posar frente a las cámaras. ¿Qué pasa entre la reina Leticia? Detrás el cual ambas reinas parecen intercambiar varias palabras. ¿Qué pasa entre la reina Leticia y Doña Sofía? ¿Qué pasa entre la reina Leticia y Doña Sofía? El caso es que poco después, ya bajo el vórtico de la Catedral de Palma, todos posan juntos para una nueva imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!